¡Hola a todos! Bueno, como podéis ver por el título, hoy toca haceros un haul, ¿vale? De las películas que han llegado a mis estanterías. No voy a enseñaros todas, de hecho, he decidido solo elegir los 4Ks que me han llegado, que ya son bastantes. Pero es que durante estos meses me han llegado muchísimas, pero muchísimas películas, ya sea, pues, por colaboraciones o ya sea porque, bueno, me he vuelto un poco loco en rebajas, ¿vale? Entonces, son demasiadas, así que eso, he elegido solamente los 4Ks. Que aún así, ya os avanzo, que son unos cuantos. Antes de empezar, recordaros que aquí abajo podéis darle al botón de suscribir y darle a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Me ayudaríais un montón y crearíais una comunidad un poco más grande. Voy a dar cierto cambio al canal y voy a intentar hacer, pues, directos, que como ya os dije en el vídeo anterior, me gustó muchísimo hacerlo con Frank McClain. Y, bueno, que voy a intentar hacer nuevos vídeos con tops, recomendaciones, dar un poco un giro, ¿no? Y no centrarme solamente en enseñaros ediciones y en hablar de alguna película. Sino, bueno, lo que me vaya saliendo. Durante estos meses he pensado ideas de vídeos que me gustaría hacer y espero por fin llevarlas a cabo. Porque, eso, ya sabéis que he comenzado muchas veces con el canal y muchas veces, pues, por falta de tiempo, no he podido seguir adelante. Pero que voy a intentarlo. Voy a ponerlo todo de mi parte. Y, bueno, que eso, que nada, que empezamos. Hoy parece que estoy tocado por un ángel porque tengo una luz. Que vamos, bueno, que, en fin. Que voy a empezar a hablaros de los 4Ks que han llegado a mis estanterías durante estos últimos 3 meses, ¿vale? Que llevaba sin hacer un haul 3 meses. Y, bueno, la primera que os voy a enseñar es este pack de Columbia Classic, que aquí arriba, creo que es aquí, donde sale la i. Ahí arriba os dejo el enlace a este vídeo que, bueno, que muchos me lo pidieron, que lo hiciese por redes. Y ahí está el vídeo por si queréis verlo. Tiene 6 películas clásicas de Columbia, Sony y, eso, por el momento he visto Lords de Arabia y es increíble como se ve. Estos discos, como siempre, los 4K no tienen zonas, así que se pueden ver en cualquier parte del mundo. Y, además, esta edición tiene audios y subtítulos en castellano en todas las películas. Así que, si os gusta, si queréis tener estas películas en 4K, no dudéis en pillarlo, la verdad, porque creo que merece bastante la pena. En España, por ahora, no hay ninguna noticia de que vaya a salir este pack, aunque yo diría que a principios del año que viene vamos a empezar, bueno, igual a principios o a finales de este año, igual podemos empezar a tener alguna de ellas de manera individual. Bueno, mi plan era empezar de los lanzamientos más viejos a los más nuevos, pero tengo aquí un... Vamos, es que no os podéis imaginar el caos que tengo aquí, ¿vale? O sea, ya no tengo sitio en las estanterías, tengo las pelis en el suelo, literal. Así que, bueno, en fin, que me voy. Que una de ellas es Sonic, la película. Yo disfruté bastante de esta película, me lo pasé bastante bien. Y eso que Jim Carrey no es uno de mis actores favoritos ni nada. Pero esta película, la verdad, es que me lo pasé muy bien. Además, tengo un cariño muy especial a Sonic. Pues eso, pues cuando era pequeño tenía la Master System, creo recordar. Master System, no me acuerdo. Mega Drive. También me llegó la máscara del zorro, que esta sí la he podido ver en 4K y se ve brutal. No recordaba absolutamente nada de la película. Tiene bastante más humor del que yo recordaba. Y las escenas de acción están bastante bien. O sea, eso, es que no me acordaba de nada. Cuando vi esta película, mi cabeza estaba pensando en que le encantaría que saliese en 4K entrevista con el vampiro. Así que espero que en algún momento, guardarme oiga, y saquen Entrevista con el vampiro. Porque de verdad que esa película me encanta. Pero bueno, que guay. También me llegaron estas dos ediciones de Tiburón, que aquí arriba también os dejo el unboxing para que le echéis un ojo. La película en 4K se ve a las mil maravillas. O sea, de verdad, es una absoluta gozada. Y las ediciones también son muy, muy guays. Recientemente me ha llegado un 4K que en España no ha salido. Y es The Commuter, que en España no me acuerdo cómo se llamó El Pasajero, ¿puede ser? Bueno, me encanta Liam Neeson en las películas de acción. Me lo paso súper bien. O sea, creo que de las primeras que vi suyas de acción fue Venganza o igual hizo Sin Salida antes. O bueno, no me acuerdo. Pero creo que lo hace súper bien, me lo paso súper bien. Y esta peli la verdad es que es muy adictiva. Si no la habéis visto, yo os la recomiendo un montón. Y bueno, me he comprado esta edición italiana que viene con Steelbooks. Evidentemente no tiene ni audio ni subtilso en castellano. Pero bueno, yo lo pillo bien. Así que si no tenéis ningún problema con los idiomas y entendéis perfectamente inglés sin necesidad de ninguna ayuda, yo os la recomiendo. El Steelbook está muy guay. También me llegó Bloodshot, que esta también la he podido ver ya. Y la verdad es que la peli no es ninguna maravilla, ¿vale? Pero es más entretenida de lo que yo creía que iba a ser, porque la verdad es que me la habían puesto tan mal, o sea, pero tan 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 mal, que tenía bastante miedo de verla. Pero la verdad es que me lo he pasado bastante bien, es muy entretenida y el 4K llama muchísimo la atención. Sobre todo eso cuando como se desintegra él, ¿vale? Porque es como nanorobots, está lleno de nanorobots. Y aquí pasamos al cine de Carpenter y es que, bueno, he empezado a hacer la colección de las pelis que han salido en 4K suyas fuera de España. Estas dos son las ediciones de Reino Unido de La Niebla. Y no me acuerdo cómo se llama esta en castellano, bueno, Prince of Darkness. Y nada, por ahora me he visto La Niebla. Se ve bastante bien, es verdad que tiene algunas escenas con muchísimo, muchísimo, muchísimo grano. Pero en general creo que se ve súper, súper, súper bien. Así que veremos cómo se ve esta. Eso, estas ediciones tampoco tienen audio ni subtítulos en castellano. Y tampoco creo que las veamos aquí, porque aquí las edita Divisa en Blu-ray, así que sería bastante complicado. Pero bueno, que eso, que son ediciones que a mí me gustan muchísimo. Me habría gustado más conseguir esos Digipacks que salieron al principio, o incluso los Steelbooks. Pero al final he optado por esta, por el diseño general y que luego, pues en la estantería, pues no queda tan mal. De Estados Unidos me han llegado cuatro ediciones. Una de ellas es esta Braveheart, que tenía muchísimas ganas de tenerla. Primero, porque esta edición creo que es más completa que la que salió en España, además de que la de aquí daba ese error. Y bueno, pues eso, me pillé esta por Ebay y la verdad es que me llegó bastante rápido. Y eso que estábamos, pues todavía, ya habíamos salido de la cuarentena, pero en Estados Unidos, pues las cosas están como están. Pero bueno, que tengo muchísimas ganas de ver el 4K porque me han dicho que se ve súper bien. Además de eso también me llegó la última peli de Harrison Ford con Fox, que bueno, es la primera edición que edita... Es que me da todo el brillaco del sol, eh. Es la primera edición que edita Disney con el sello de Fox. O Fox con el... no. Disney con el sello de Fox. Y eso, tengo muchísimas ganas de verla porque no la he visto. Y bueno, sé que igual me da pena por el perrete, pero bueno, que quiero verla. Y ya que estaba hablando de Disney, también me llegó esta edición de Onward, que bueno, en Estados Unidos ha salido esta edición y la edición simple. Y un steelbook, creo recordar, pero el steelbook era solo de Best Buy. Esta edición es exclusiva de Target y la verdad es que en cuanto la viene y veis, súper, súper, súper bajada de precio. Fue como... la necesito, la necesito en 4K. Me va a romper un poco el diseño porque la funda es diferente, pero no sé, mola muchísimo. Si no habéis visto Onward, yo os la recomiendo. Ahora la podéis ver en Disney Plus y además también ha salido ya en España en Blu-ray. Así que... Y luego también me ha llegado Apocalipsis Now. No sé si llegué a enseñar esta edición en un vídeo anterior, pero bueno, como la tenía aquí a mano, ha sido como... Bueno, si acaso, la enseño otra vez. Esta edición tampoco tiene audio en español. Sí tiene subtítulos, supongo que sean subtítulos latinos, pero eso, tenía muchas ganas de poder verla en 4K. Así que eso, ni lo he dudado. Es un digipack, ¿vale? Que viene un poco... Tiene un montón de discos, tiene seis discos, así que eso, que tengo muchas ganas de verla. Y bueno, durante estos meses Universal ha lanzado un montón de películas en 4K, entre ellas esta edición nueva Steelbook de Apolo y esta de Gladiator. La verdad es que los Steelbooks molan muchísimo. También me llegaron Doctor Doolittle y 1917. Y también la tercera entrega de... Esta edición en que se llama dos policías rebeldes, creo que se llamaba las pelis originales. Yo las conozco como Bad Boys, pero bueno, es la tercera entrega. Y también la leyenda del Samurai 47 Ronin. Me lo he pasado bastante bien, la vi el otro día y el 4K es increíble. O sea, la fotografía que tiene esta película es una pasada. Y la verdad es que el 4K se ve de lujo. Y bueno, ya estoy llegando a las dos últimas novedades. Como os he dicho, no os voy a hablar de Blu-rays, solamente 4K. Y bueno, también me ha llegado este Steelbook de Aves de Presa. En España todavía no ha salido, sale el mes que viene en agosto. Esta edición es francesa y bueno, tiene audio y subtítulos en castellano. Y la verdad es que yo quería este Steelbook porque es que me flipó el póster. Y me encanta Margot, así que no podía no tener este Steelbook. Y eso que me la pillé en FNAC, Francia. Creo recordar, me tardó nada al día siguiente y ya la tenía en casa. Y ya para finalizar, una de las últimas novedades de Universal que ha salido este mes. Estamos en... es que ya no sé, os prometo que ya no sé ni en qué mes estoy. O sea, tengo un cacao en la cabeza que no sé ni en qué día vivo. Pero creo que este lanzamiento ha salido este mes. Sí, no me equivoco. Y es El Hombre Invisible con Elizabeth Moss. La peli me flipó muchísimo, tiene muchísima tensión, me lo pasé súper bien. Es verdad que quizá el final a muchos les haya parecido apresurado. Pero la verdad es que yo eso la he disfrutado muchísimo. Y creo que el director, el director de fotografía y el compositor de la música hacen un trabajo increíble para meterte en esa tensión constante desde el principio. Y bueno, ella. Ella está absolutamente maravillosa. Este es uno de los últimos lanzamientos de Universal hasta septiembre. Porque ni Universal, ni Sony, ni Paramount tienen lanzamientos durante el mes de agosto. Así que eso, estos son los 4Ks que han llegado durante estos 3 meses a mis estanterías. Seguro que se me ha escapado alguno más, que no me he fijado. Y eso, que me quedo sin enseñaros todos los Blu-rays porque os prometo que son muchísimos. O sea, tengo 2 torres, otras 3 torres aquí de Blu-rays. Y eso, el vídeo os haría eternísimo. Pero bueno, casi todo es de fondo de catálogo de películas que nunca había tenido en Blu-ray y tenía muchísimas ganas de volver a ver. O películas que no había visto nunca. Como por ejemplo Mother, que es del director de Parásitos, que no la había visto nunca. Y bueno, por ejemplo también esta, que sí os voy a enseñar, que es de Real One, que es Cuando llega la noche, que no la había visto nunca. La edición es maravillosísima, de verdad, es una fantástica edición. Y no la había visto nunca, la he visto y me ha parecido una peli muy, muy entretenida. Con una Michelle Pfeiffer y un Jeff Goldblum que están absolutamente maravillosos. Este mes, los gemelos golpean dos veces, que también tengo muchísimas ganas de tener en mis manos. Y el mes que viene, creo recordar que tienen otro lanzamiento en agosto, que tienen una recta final de año bastante cargadita de novedades y un 2021 espectacular. Estoy hablando de Real One, ¿vale? Que es una distribuidora que está editando ediciones, la verdad es que bastante, bastante, bastante chulas. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Recuerdo que en comentarios podemos hablar sobre estas ediciones, si queréis ver alguna más en concreto. Y os diría que si queréis ver otro Home Haul con todas las pelis en Blu-ray, pero de verdad que no puedo garantizar que ese vídeo vaya a existir, porque son muchísimas. Como siempre os digo, no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita, que me ayudaríais un montón, de dar un like y de compartir un vídeo, ya sea en redes o con un amigo o por WhatsApp o whatever, para que seamos más y más y más. Así que eso, hasta aquí este vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.